¿Te gustaría saber cómo parar, esquivar o devolver ráfagas de ki en Dragon Ball Sparking Zero? No te preocupes, no estás solo. A continuación te voy a enseñar cómo se hace de una manera fácil y rápida. Bien, las ráfagas de ki son estas típicas ráfagas y te voy a enseñar cómo puedes devolverlas. Para ello, para practicar los mejores signos al modo entrenamiento, y una vez que estemos en el modo entrenamiento, le damos aquí ajustes de entrenamiento, ajustes de rival, y vamos a practicar las ráfagas de ki. Vamos a darle ráfagas de ki frenética. Esto básicamente lo que va a hacer es que cuando nos acerquemos, pues nos lance ráfagas de ki. Bien, como podéis ver, nuestro personaje, si no hemos tocado la guardia semi-automática, lo que va a hacer es que cuando considera oportuno, pues se va a defender. Pero tú lo que quieres es que el personaje haga esto, ¿vale? Que esquive las ráfagas de ki. ¿Veis cómo se hace esto? Algunas las esquiva y otras se las devuelve directamente al oponente. Pues mira, para hacer esto, lo que vamos a hacer es mantener el pulsado, el botón R1, en el momento exacto. ¿Vale? De esta manera vamos a hacer esto. En el momento exacto lo pulsas y ya está. Y además puedes hacerlo mientras estás volando o desplazándote hacia los lados. Cabe destacar que si lo haces antes de que dispare, lo que va a hacer es protegerse. ¿Vale? Así que tienes que hacerlo en el momento exacto, una vez que estén a punto de tocarte. ¿Veis? Cuando me están a punto de tocarme lo puedo esquivar. Y si lo hago antes de que me lo lance, pues lo que voy a hacer es protegerme. De todas maneras, si tienes activada la guarda semiautomática, lo más seguro es que te proteja solo. ¿Vale? Vamos a hacerlo en el aire. Te lanzan ráfagas de ki. Nos acercamos y lo esquivas. ¿Vale? Encima lo puedes hacer mientras estás volando y desplazándote. Bien, pues este sería una de las maneras. Pero es que también puedes hacer lo siguiente. Hacer una arremetida cuando te lancen ráfagas de ki. Como podéis ver, aquí tengo cinco puntos de habilidad. Pues bien, esta arremetida va a gastar dos puntos de habilidad. Y tendremos que hacerla justo cuando nos lance las ráfagas de ki y pulsar el botón R3 hacia adentro. Y tenemos que hacerla en el momento exacto o no nos va a salir. Si hacemos eso, nos vamos a comer un par de ráfagas, pero luego vamos a ir volando directamente al rival y vamos a atacarle. A ver si nos sale la primera. Nos acercamos y pulsamos el botón, ¿veis? Y la ataco y le pego. Vamos a probar otra vez. Me voy a acercar y en el momento exacto vais a ver cómo gasta normalmente un punto de habilidad. Vamos a acercarnos y pulsamos el botón R1 en el momento exacto donde nos lleguen las ráfagas de ki. ¿Veis? Y arremeto. Y gasta un punto de habilidad. Venga, me voy a acercar otra vez. Pulso R1 en el momento exacto. ¿Veis? Y ataco y le arremeto. Bien, pues ahora ya sabes cómo coger y esquivar las ráfagas de ki, pararla o incluso hacer una arremetida para pegarle bien fuerte al rival cuando nos esté atacando. Así que nada, esto es todo. Así de fácil puedes esquivarla. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Es así, dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte al Poder del Androide Verde. Recuerda que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para Dragon Ball Sparkle Zero. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!